Amame, 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 abráchame, ven a mí, no tengas miedo, yo tengo tu corazón, es mi querido más te quiere, yo tengo tu corazón, es mi querido más te quiere, ven a mí, no tengas miedo, Es lo que no me quiero, el amor me hace de ti Es lo que quiero, pues el amor porque es sincero, es cariño Música 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 Música